Mi nombre es Víctor Manuel Rico Cusí, yo soy yucateco, 110% y voy a emprender en una nueva aventura que es Cabo a Cabo. Desde los 16 años, empecé a manejar moto con una pequeña, una Honda, 80, 90, no sé, sentí otros cúbicos, y de ahí fui avanzando y subiendo, como fue, pasaron los años, pues, subiendo de cilindraje, yo siempre he sido aventurero, toda mi vida he viajado en moto, y ahorita que ya tengo la oportunidad, pues, ya cada vez los viajes son más largos, pero sobre todo, conocer lugares, culturas, gente. He viajado de aquí de Mérida hasta Alaska, hasta el punto más alto de Norteamérica que un vehículo sobre ruedas puede llegar, que es a Dead Horse, Alaska. Y ya al sur, a la Patagonia, a Tierra del Fuego, que es Ushuaía, que es el punto más austral que puedes llegar igual en vehículo. Las personas que conoces en el camino te abren sus puertas, te tratan súper bien, sobre todo en Sudamérica. Ahí hasta gente que no te conoce, te topas con ellos en las gasolineras, en algún lado, y te invitan a sus casas, te invitan a comer, y siempre quieren oír tu historia de tus viajes y todo eso. Fue muy emocionante que me ha sucedido en los viajes que he tenido, es la Ruta 40 de Argentina, que allá sí pasé momentos de mucho temor, así que lo voy a lograr terminar, porque fue una ruta bastante fuerte, bastante dura, en un momento estaba yo atravesando un río, y me atoré, me atoré a medio camino, y ya la corriente ya casi me estaba arrastrando, porque me habría yo atorado con una piedra que tomé en el camino y no podía avanzar, y ya el agua estaba viniendo, me estaba empujando, hasta que vinieron cuatro personas a ayudarme, movimos la moto de ese lugar, de ese punto, y ya pude yo avanzar. El viaje pues obviamente empieza desde aquí, desde, aquí sería el, pues no el kilómetro cero, pero de aquí mando la moto a Veracruz, en camión, ahí en Veracruz sube a un contenedor, y va a tardar aproximadamente seis semanas en llegar la moto. Yo viajaré unos días antes de que llegue, y de allá es a Suráfrica, a Ciudad Cabo. De Ciudad Cabo me iré a Cabo Agujas, que está a 150 kilómetros al sureste, allá es el punto más al sur de África, el continente africano. Allá empiezo, allá sería, por decir, el inicio de la ruta cabo a cabo, y ya me lanzo al norte hacia Egipto, y si se puede, cruzaré Libia, luego Tunisia, en Tunisia cruzo por ferry a Sicilia, luego Italia, en Italia y hacia el norte, cruzaré Europa, y llegar hasta Cabo Norte, en Noruega, que ese sería el final de la ruta cabo a cabo. El conocer diferentes lugares, diferentes culturas, el viaje, los obstáculos que me van a, que me voy a topar, y lograr ser el primer yucateco, y quizás el primer mexicano, en darle la vuelta al mundo en motocicleta. Los mayores retos, la familia y todos los pendientes, y la logística en cómo vas a cruzar y empezar a averiguar los permisos de la moto, la naviera o por avión, cómo la vas a mandar a la moto, y esperando que llegue a tiempo, y veo todos los preparativos. Mi logo siempre ha sido haciendo lo que otros sueñan, porque, aunque estoy realizando mis sueños, pues muchas personas que no pueden hacer esos viajes, pues son sueños para ellos. ¡Gracias por ver el video!